Beach, mi amor Ya con mi estrella no hay error Beach, yo sé que Gobernaremos al amanecer Beach, 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 beach Ah, yo te quiero Beach, 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 beach Teresa Peach sé que mía serás y te sabré tomar Piches, 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 Piches. Ah, yo te quiero. Piches, 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 surprised, Piches. Ah, yo te quiero. Oh, 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 oh Bitch, mi amor Ya con mi estrella no hay error Bitch, yo sé que Gobernaremos al amanecer Bitches, 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 bitches Bitches, 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 bitches Ah, yo te quiero Oh, 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 oh Bitches, 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 bitches Ah, yo te quiero Oh, 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 oh Mario y Luigi, Donkey Kong en acción Mi ejército de copas no cumplió su función Princesa Peach, sé que mía serás Y te sabré tomar Oh, 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 oh Bitches, 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 bitches Bitches, 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 bitches Ah, yo te quiero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video